Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta DJ Koke, DJ Tete Fortunas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales mil pesos Y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte No te extraño pues sin ti estoy mejor No despidiendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante No te creas tan importante Quedé claro que si te encuentro por la calle es conciencia No te saludo, eso es lo que te duele y algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te estoy diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor